Llevar la verdad a todos nuestros comprovincianos y como sé que esto también tiene un espectro regional a toda la región con respecto al costo que vamos a tener que enfrentar con el pago de nuestra factura de luz, de nuestra tarifa de energía eléctrica. Hemos visto la mentira de quien es un representante por la provincia, por la minoría, del senador por la minoría. Hemos visto las afirmaciones de las tarifas, las fijas del gobierno de la provincia. Mentira, es una mentira. Y para eso vamos a ir fundamentalmente explicando todo cómo es el proceso del sistema eléctrico. Cuando llegamos a nuestra casa y encendemos un artefacto eléctrico o lo dejamos encendido como una ladera o cómo prendemos la luz, ¿no es cierto?, o el alumbrado público, tenemos que saber que la energía eléctrica la producen los generadores. Sí, claro. Los generadores pueden ser estos termoeléctricos, que son las usinas que utilizan gas o combustible líquido, o pueden ser hidroeléctricos, o pueden ser eólicos, o pueden ser nucleares, o pueden ser hidroeléctricos. Después está la fase del transporte en alta tensión. Muy bien. Generación y transporte. ¿Quién fija los costos para esta etapa fundamentalmente? Y es a través de las resoluciones que vos bien marcabas. Hasta el 31 de enero estuvo vigente la resolución del gobierno nacional de Alberto Fernández, que fue el periodo del 1 de diciembre, al 31 de enero. A partir del 1 de febrero comienza la resolución 7 dictada por el gobierno de Javier Milley y el secretario de Energía y el Ministerio de Economía, que fija los costos de la generación y el transporte. No sólo para REPSA, sino para todas las distribuidoras del país. ¿Y qué fijó esta resolución para que tengamos claro? Como el costo de la energía se establece de una composición que es potencia, ¿cierto? Transporte y costo de la energía consumida, han fijado aumento para que tengamos magnitud del aumento que ha fijado el gobierno nacional de Javier Milley. En la potencia ha fijado aumento del 3.252%. Es decir, lo que vos pagabas antes, 60 multiplicaron por casi 33 veces. Muy bien. En el transporte del 1.254%, pero de un día para el otro. Imagínate el impacto. Y en los costos de la energía ha retirado todos los subsidios y ha fijado aumentos, ¿no es cierto? Para el sector industrial, que llegan a más del 400%, a la industria, al trabajo, y en general al trabajo. El costo de la energía, que es lo variable, que es uno de los componentes de la tarifa, ha fijado aumentos para el sistema de salud, es decir, que todos aquellos consultorios que vemos, que es donde están el sistema de salud, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, ha fijado aumentos superiores al 300% del costo de la energía. Ha fijado aumentos para todo el sistema educativo, para todas las escuelas, los lugares comunes. Ha fijado aumentos para todo el alumbrado público, que compone un costo esencial para la vida comunitaria de nuestras comunidades. Entonces, ha eliminado subsidios a nivel de los hogares, que implican aumento en los distintos segmentos que están clasificados entre el 123% y el 293% en el periodo del 1 de febrero hasta el 28 de febrero, del 1 de marzo al 31 de marzo y del 1 de abril hasta el 30 de abril. Esto es la resolución 7. Entonces, esto indudablemente, al ser nuestra empresa Repsa los distribuidores, nosotros lo que hacemos es el componente de la distribución y de cada 100 pesos que se paga en la factura, 75 pesos se llevan absolutamente estos componentes que son centrales.